¡Venga! Una mujer que aún es una niña Sabe si tiene goce y si siente aún Pues jovencita y ya es mi mujer Amo su inocencia Amo sus temores Soy su primer amor Su primer amor Amo su inocencia Amo sus temores Soy su primer amor Su primer amor Es callada Y la inocente Tiene una mirada Tengo un trabajo Pero extraño Un abrazo Abraza a mis alentas La lluvia La lluvia La lluvia Y la lluvia Y la lluvia Es mi amor Es mi amor Es su primer 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 amor Es callada Y la lluvia Cada選 Es su primer amor Es su primer amor Que ese es el amor, que ese es el amor Ritmo Y con las palmas arriba Y con ustedes, Eugenio A ver todos los hermanos, vengan, vengan ¡Vamos! ¿A dónde están las palmas donde el rey nos escucha? Esa es la manga de los ángeles azules Esa es la manga de los ángeles azules En los metales suenan así el acordeón de parte, de esquía y hace el garzán Monterrey las palmas arriba este es el bajo de los ángeles azules que Dios te bendiga Monterrey ¡gracias!